Bienvenidos a Fines Más. En el programa de hoy tenemos una interesantísima charla con el amigo Padilla en la cual hablaremos sobre las razas o etnias en el culturismo. Quienes fueron los primeros en practicarlo y vamos a ver como a través de las décadas y sobre todo después del advenimiento de las redes sociales, el culturismo o fitness o como quieran llamarlo, llegó a lugares en donde era impensado en un principio que podía llegar. Gracias por estar en Fines Más. Recuerden, si no están suscriptos, suscríbanse, así nos ayuda a que el canal siga creciendo. Denle clic a la campanita para notificaciones. Si les gustó el programa, compártanlo con aquellos que les puede llegar a gustar. Gracias por estar acá y gracias por ser musculoso. Y vos sabés que, a ver, lo conté en el programa, el programa sobre, lo viste, obvio, sobre la lista de off-season que estoy haciendo, de volumen decíamos. ¿Cómo se llama? ¿Off-season o volumen? Volumen. Volumen. Volumen, más sofisticado. Si te desean en esa época, en los 80 off-season, que no te entiendes. No te entiendes. Estamos con el amigo, bienvenido, Padilla. ¿Cómo le va? Un nuevo programa de Fines Más con este mano a mano, que ya es tradicional para todos nosotros. La gente muy contenta, dice que a usted le hace pasar un buen momento. Eso, la verdad, que es muy peor lo que dicen, que para pasar este momento en la cuarentena esta del orto, que uno le haga pasar un buen momento, la verdad que es un buen alabo. Hoy en día, un buen momento no se pasa muy fácilmente. No, siempre hay alguno que está en contra, ¿no? Bueno, pero eso es lógico. Escuchá, no, te decía que en el video de la dieta comenté que estaba tomando el MMS, el clorito de sodio, varios comentarios, pero un producto un poco polémico. Yo lo empecé a tomar con recomendaciones de Padilla y hasta ahora estamos vivos. ¿Cuánto haces? Yo hace 5 años que tomo MMS, porque me enteré, yo investigando, como siempre, temas de enfermedades, buscando alternativas para mejorar la performance atlética. Claro, claro, claro. Veo MMS, doctor Andrés Calquer, clorito de sodio, y empiezo a investigar. Y es increíble, ¿no? Pero empecé a investigar y en los 15 días justo Andrés Calquer viene de la Argentina. ¿Qué casualidad? ¿No es casualidad o causalidad? Nunca se sabe. Entonces yo voy a intentar contactarlo. ¿Fue invitado por su AG Pinto también, sabe, o vino independientemente? No, vino independientemente al Teatro Bowen. Y para conseguir la entrada tuve que triangular como tres veces con varios, con varios, este, digamos, testaferros porque no, estaban paranoicos. Pero metió 500 personas en el Bowen, mirá. Y yo más que nada quería preguntarle, por el tema del rendimiento físico, ¿viste? Claro. Pero cuando voy ahí me di cuenta que había gente con enfermedades graves. Había gente con cáncer, con problemas hepáticos, con, muchos con diabetes, otros con hipertensión. Claro, como tiene un poco de vergüenza ir a los deportivos, digamos. Me dio un calor que estaban todos preguntando y yo, eh, si eres para, para el... Para el culturismo, para... Me dio un poco de calor y esperé que terminara la conferencia, que duró tres horas, muy interesante. Y cuando termina, me acerco al tipo, tipo sobrio, me cayó muy bien, ya de ver, ¿no? Claro. Es esa gente que brinda confianza digamos. Yo en eso no falla, cuando son jodidos le saca la finta. Al toque, a este le vi la jeta y ya me gusto el tipo y le doy la mano, me puse en primera fila, calcule el tiempo que terminaba la... Le diste la mano y te apretó, no la mano de pescado, no la mano de hombre y se lo veía muy entero al tipo y le dije miren, le quería preguntar, me dio un poco el calor preguntarlo por algo de entrenamiento porque acá hay gente con enfermedades graves, echa miedo, muchos juguetes con autismo también le iban a ver. Mirá. Y me dice no, no importa, vos cada cual le pregunta lo que el necesita, sentiste incomodidad, me dice tú haces halterofilia, le digo si y vos pensé no, para tu deporte no tenemos experiencia pero si tenemos para el triatlón y para el ciclismo con excelentes resultados. Ah, mirá vos, así vos podríamos hacer un programa sobre el MMS y los posibles beneficios en el culturismo, pero bueno. Tenemos una teoría de eso, pero bueno. Bueno, preguntémosle, creo que la gente va a estar interesada en el programa de esto. El 99% del público es una persona inteligente. Inteligente, así que seguramente... Claro, claro. Bueno, de lo que vamos a hablar de hoy, en general, tampoco es un tema muy pum, muy directo, es lo que sería las razas o las etnias en el culturismo. Nacionalidades. Nacionalidades, porque a ver, hay muchos deportes, hay muchos deportes, no todos, pero hay muchos deportes que son dominados por algunas razas, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, la raza negra es muy predominante en el básquetbol, tal vez en el... La velocidad. ¿Cómo? La velocidad. No hay que quedar. No hay que quedar. Por el tema del gemelo y... Sí, sí. Saltar también. Es que el gemelo más corto... Sí, salta más, más rápido. Bueno, después tenemos, por ejemplo, el tenis, donde hay muchos rusos, digamos, más mexicanos, más alias, digamos, europeos, digamos. Y en el culturismo, si nos podemos, nos ponemos a analizar... Los nórdicos son los Strokemen. Claro, los Strokemen son generalmente nórdicos, ¿no? Los del oeste de Europa. Sí, más nórdicos. Estos de Europa son como más levantadores. ¿Vikingos? ¿No? Pero no, no, lo digo, lo del oeste de Europa, más heterofilia, digamos. Y los vikingos más en el Strokemen. Exactamente. Pero en culturismo, si nos podemos analizar desde un principio, vemos como, a medida que fue evolucionando, se fue diversificando la raza o las nacionalidades de los que fueron destacados. Sí. Hasta el día de hoy que tenemos una variedad impresionante, pero vamos a... Después de ser localista el culturismo. Claro. Pero en principio era medio muy Paul American. Claro. Pero era obvio también, por el lugar donde empezó... Los norteamericanos son muy cerrados, ¿no? Tienen el béisbol... Ellos tienen... Ellos son ellos. Ellos son ellos. Y culturismo era como que era mucho de ellos también. Y era medio uno American. El Mister Universe en realidad no era Mister Universe, eran todos norteamericanos. Sí, sí. Es más, vos viste que ellos tienen en béisbol, las series mundiales, son los campeones mundiales, pero es de Estados Unidos. De Estados Unidos, claro. No son las series mundiales. Que en realidad sí, porque son los números del mundo, pero no es... Es como el poro de acá. Ellos, por ellos el mundo es de Estados Unidos. De Estados Unidos. Bueno, bien por ellos. Bien que entiende su... Sí, sí, sí. Pero después se universalizó. Después se universalizó. Pero, ¿cómo come su apadilla? Todo esto con... Tuvimos los primeros campeones americanos. Digamos que no eran multiraciales. No, bien, era All American total. Por eso era controversia con el culturismo, que si era medio racista o no. Eso no... Yo no creo que haya sido así. No se dedicaban... Los negros no se dedicaban tanto al... Al culturismo en esa época. Se empezaban a dedicar en esa época, empezaban a entrar en el boxeo. Más que nada. Ah, mirá. El tema del boxeo también es interesante porque, al principio, los pesos pesados sobre todo, eran todos blancos. Sí, claro, claro. Irlandés e Ítaloamericanos. Bueno, Dempsey, tenemos el ejemplo también. Dempsey. Claro. Firpo. La mayoría eran irlandeses y de estratos ítaloamericanos. Sí, sí. Y digamos, más allá que eran irlandeses, ítaloamericanos, de extractos sociales bajos. Bajos. Claro. ¿Y qué pasa? Lo hablamos con mi amigo Contursi, el nieto de Pascual Contursi, autor de La Noche Triste, de Grisel, el tango, que es el manager del chino Maidana, experto en boxeo. Yo le preguntaba, ¿por qué no había pesos pesados? Ya no hay más pesos pesados blancos, después de esa época. Me dice, hay una lógica, es social. Claro. El blanco antes era pobre, también, los tanos. Los irlandeses y estos italianos vinieron muertos de hambre. Muertos de hambre. Después se empezaron a evolucionar, como acá en nuestro país, los tanos, que después le dieron, vinieron pobres. Sí. Vivían en conventillos y después le dieron un buen bienestar a sus servicios. Eso era la fuerza de trabajo. De trabajo. Sobre todo de trabajo. De trabajo. Eso, de trabajo. Trabajo. No se olviden nunca. No se olviden del laburo. Y empezaron a evolucionar socialmente, ya las otras generaciones de blancos ya se dedicaban más a otros deportes y no se hacían golpear. Sobre todo el boxeo en esa época era muy duro. Era muy duro. Todavía tanta protección, ni siquiera en los guantes. No, ni las caídas. No. Ni en el reglamento. Ni en el reglamento. Hasta que no te mataban no terminaban la pelea. Caía 14 o 15 veces y seguía peleando. Era una locura. Hasta el boxeo mater era sin protectores. La única diferencia era que no era rentado, pero era igual. Era duro duro. Y empezaron a dejar. Y los negros sí estaban en la pobreza. Y bueno, empezaron a haber una posibilidad económica. El primero fue... Había uno, en principio, en la época de Dempsey, que era Jack Johnson, creo que es. Y después vino Grant John Lewis, que fue el primer negro así, digamos. Rompió. Y después perdió con Rocky Marciano. Que fue el último italoamericano peso pesado de los 50. Bueno, Invicto. Invicto, 49 peleas, 43 knockouts. Derribó a todos sus rivales, Invicto. Impresionante. Una pegada impresionante. Tal vez, peso por peso, la mayor pegada de la historia. Ya si yo huelco, que recibió un knockout tremendo de Rocky Marciano, dijo, tendrán que prohibirle a esta persona a pelear. Un asesino, digamos. Sí, la vimos a pelear varias veces con un amigo conturso. La estudiaron. La estudiamos, sí. Bueno, y podemos decir que en el culturismo, en esos años, digamos, los años 30, 40... Hola American Full. Hola American Full. Sí. Mister America, viste. Te dame nombre, Padilla, a ver algún... El primero fue John Grimmel. También Mister America y... El primer torneo en el 39, Perfect Shormen. Lo ganó John Grimmel. Después Mister America, Mister Universo. Después Steve Reeves. Más solo American. Que también este Mister Universo era... Todos Americanos. Mister Universo fue en todo norteamericano. Aunque en Europa, en Inglaterra, también había una movida, digamos, y en Francia, sobre todo. Sí, la escuela francesa del culturismo, también. Claro. Pero no estaba tan organizado con Estados Unidos, pero ahí empieza. Por ejemplo, el Grand Rec Park, que fue tal vez el primer europeo conocido, que es del año 1928, él empezó a entrenar en la década del 40, de adolescente. Claro. En el coloso de Leeds, de Leeds. No, aparte me imagino que unos gimnasios totalmente improvisados... Hay una anécdota de eso. En el gimnasio donde empezó el gran Rec Park, Hércules y Masiste, en las películas del 50 y del 60. Decían que entraba Rec Park, que era un hombre muy grande, muy pesado, de unos 114 kilos, que para la época... No, para hoy. Para hoy, digamos. Imaginate, en la época era un gigante. Era un gigante. Fíjate, si hoy en día, imaginate un tipo 1,84, 112, 114, ¿no? Off season, volumen. Claro. La estructura hacía muy pesada. Y hacía un press de banca con 220. Ah. En esa época. En esa época. Y decían que el banquito que estaba ahí, el banquito plano, decían que era increíble, que después de que lo usaba este animal, decían que era increíble como todavía estaba en pie el banquito, ¿no? Después de la nota. Claro. Lo usaba él. Claro, claro. Y ni hablar de máquinas, en la UTI, no. No. No, de las que el 40. Es del 28. Que recién las primeras poleas contra la pared eran esas. Sí, algunas. Y algunas había, pero eran todos los gimnasios de halterofilia. Sí, sí, sí. Acordaste que el culturismo estaba... No, pero si vos ves fotos de la época de los gimnasios, eran las primeras poleas que se colgaban los discos. Sí, sí. Pero básicamente eran todos pesos libres. Como una gran novedad. Como una gran novedad. Sí, eran todos pesos libres. Claro. Y bueno, después seguimos ya en los años 50. Sí. Digamos que aparecen los primeros... De color. Afroamericanos. De color negro, como lo quieras llamar. Y uno creo que fue un punto de inflexión el héroe Colbert. El héroe Colbert. El primero que supera la 20 pulgadas. Bueno, eso fue también como a nivel publicitario, yo creo que ha incentivado a mucha gente de color a volcarse también al deporte, ¿no? Porque estaba en la revista, vos ves en la revista que estaba... Weider fue, la verdad que a ellos se le doy a la derecha. El tipo fue el que lo puso en una revista, un culturista negro y tuvo resistencia. Eh, vas a poner un héroe en el que te... Sí, porque hoy habías pensado, pero en esa época... No, no, en esa época sí. Tenías que jugártela, digamos. Tenías que jugártela. Pero después el culturismo, como siempre decimos, una isla que no hay racismo. Después de la década del 60, que también en el Mr. Olympia eran todos All American. Fíjate, Larry Scott, Chuck Sack, todo eso son bien All American. Fue rapado, rubio, cara de culo y ganaba Oliva. Sí, ganaba Oliva. Y no podía no ganar tampoco. Pero ganaba. Pero ganaba. Sí, sí, sí. En el boxeo, fíjate una cosa, que el racismo, que te cuento, cuando fue Buenavena a pelear con Joe Frazer, que Buenavena es uno de los pocos estereotipos blancos y toroamericanos que al público americano le gustaba mucho. Sí, sí. Lo han bombeado contra la segunda pelea con Frazer. Lo han amenazado. Bueno, pero era Frazer y era un argentino. Lo han amenazado. O sea, viste, negra. Más que racismo es el negocio esta primera vez. Sí, obvio, obvio, obvio. Es el negocio. Y vamos a coincidir que estos tipos como Frazer, Alí, más allá de la raza eran ídolos populares, digamos. Sí, pero también le gustaba mucho al pueblo americano el peso pesado y toroamericano. Buenavena lo quería por eso. Hice una muy buena carrera en Estados Unidos, pero en esa pelea con Frazer tuvo problemas. Parece que tuvo que ir para atrás, tuvo que regular. La primera lo tiró dos veces y casi fue uno de los pocos y lo tiró a Frazer. Y ya volviendo al culturismo, digamos que con Oliva como segundo, Mister Olimpia. Vean la película esa que uno de nuestros seguidores nos tiró el link de una película ahí porque yo no sabía que existía. Impresionante. Impecable. Bueno, yo no recuerdo en que video lo habían puesto, seguramente este amigo lo podrá volver a postear al link. Si lo pueden postear al que nos puso el link de la película de Oliva, por favor que lo hagas. Te sorprendió porque vos te viste toda y esa no la tenías. Esa no la vi nunca en mi vida. Mirá vos. Una sabía que existía. Una joyita. Tremendo. También descubriste otra joyita en una película. Hercules Returns. No, no, no. La francesa, la de Belmondo. Ah, en la de Belmondo aparece Serge Nubret. Estoy seguro que es él. Yo vi mucho, me encantó siempre esa película, El Profesional. El Profesional, bueno, un clásico digamos. Ex servicio francés, muy buena película de acción. Y creo que uno de los que está es Serge Nubret, el médico de la inyección. Estoy seguro que es Ser Nubret. Bueno, Nubret hizo muchas participaciones en películas en Francia. No sabía. Si, el tipo era muy convocado. Lo que pasa es que se conoció mucho porque el cine francés no es tan popular como el cine americano. No, claro. Pero en Francia si, el tipo es muy reconocido, trabajó, incluso ganó algún premio en alguna película. Mirá, no sabía, entonces seguro que es él. Seguro que es él. Si, si, si. Bueno, entonces tenemos Sergio Oliva, digamos que es el primer representante que si bien es negro, pero es como un negro latino, digamos. Es negro como un afroamericano, digamos. Es negro, pero es negro. Cubano, digamos. Negro es caribeño. Caribeño. Las pantorrillas son de hombre blanco. Si, si. No es un tipo como Robbie Robinson, que es un afroamericano clásico. No, no, las pantorrillas. Era color azulado. Yo lo vi cuando vieron aquí, era como un negro azulado. Si, si. Más el africano. Más el africano. Más el africano. El biotipo el africano, digamos. Artículo de fila. Y fijate, fijate como son las cosas que cuando vos ves las pantorrillas del hijo de Sergio Oliva, Sergio Oliva Junior, si bien es un tipo muy grosso, incluso clasificó para el Padre Olimpia y tiene algún parecido del Padre, obviamente, dotado genéticamente, acá hay más trabajo y suplementación genética. Las pantorrillas son un calco del Padre. Es impresionante. Es el músculo más difícil de todos. Si, si. Es un calco, eh. Antebrazos y pantorrillas son los dos músculos más difíciles del culturismo. Yo siempre tengo un cuento de la anécnica, siempre aburro con lo mismo, viste, pero para el loco con nosotros está bien. Que los antebrazos más grandes y poderosos que vivieron, no se los viven. Escuchame, estas charlas, por ejemplo, en un bar con una señorita que va a tomar algo, ¿Usted le cuenta de los mejores antebrazos que vio o no? Menos, menos mira que la revista Manga. Pero por eso tiene una cita con una señorita, trata de evitar estos temas. Trato de evitar estos temas porque a muchos no les interesa el antebrazo, ni sabe de qué abrazo. Disculpe, disculpe Diego, voy al baño y no la ves más. No viene más, me deja con la cuenta y... No, no les interesa, no les interesa, no les paro a tres carajos, eso. No le interesa esto ni a gente que le hablas que no saben de lo que estás hablando. Claro. Para enfermos como nosotros. Los antebrazos más grandes que hay en mi vida los son los viven culturistas, fueron dos. Uno de un repartidor de Coca-Cola. ¡Ah, pa! Monstruoso el tipo. ¿Repartidor de Coca-Cola? En el camionado y en el camion el tipo, está en la jornada, ya compró los camiones y todo. Y otro fue un mecánico naval irlandés de un barco que me dejaron ir a... Mi tío que era jefe de la prefectura me dejó ir a ver un... No se, no se permite entrar a los barcos a hacer este... Claro. Pero me dejaron hacer una visita guiada. Y yo fui con otros dos flancos también del gimnasio. Me dejaron entrar al barco, se lo entran una visita guiada y de repente veo un tipo ahí, un mecánico naval, un tipo bajo, medio borde, con unos antebrazos descomunales, con unos dedos, un racimo de poronga, pero una... Esa es una mía que es la de genética y el trabajo manual del barco y el azo, de agarrar todo... Como los gomeros, ¿viste? Como los gomeros. Los gomeros lo mismo. Yo estaba en mi mejor momento de culturismo. Estaba más grosso que nunca. La bolizada estaba mejor que nunca. ¿Cómo? ¿No es natural, Padilla? Suponemos. Ahora soy natural, pero he tomado esteroides. Pero, pero... No, no. Cuando me estaba preparando para el culturismo, tomé esteroides. Claro, obviamente. En 89 y 90 tomé esteroides. Obviamente, obviamente. Estaba en mi mejor momento. Y... Le digo, ¿usted hizo pesas alguna vez? ¿Usted levanta pesas? ¿Usted levanta pesas? Me dice, No, yo acá, trabajo acá. Me dice. En el antebrazo el tipo era descomunal. Era una cosa monstruosa. Nunca había algo así. Y el tipo movía unas tuercas de este tamaño, con una facilidad pasmosa. Si, si. Nadie pudo moverme. Como que estaba arreglando un reloj. ¿Qué sabés? ¿Vos qué hacés? Y yo pude... Te probó. Te probó. Te probó. Me probó. El de arriba iluminó y pude mover la tuerca. La pude sacar con muchísima fuerza. Nadie pudo ir a lo que estaban ahí. Claro. Yo pude, pero con muchísima fuerza. Y el tipo lo hacía de acá. El tipo la manejaba así. Pero es genético es igual. La muñeca, la estructura ósea. Son los músculos más difíciles. Pero nos fuimos de tema. Si, nos fuimos un poco por las ramas. Digamos. Muy mal, muy mal el señor Cunio, el ejército de Palermo. ¿Qué pasó? Garca total no vino, vino el señor Ramiro. Bueno, le agradecemos a Ramiro que hizo... Y ahora por Garca yo le voy a traer una galletita, miren. Le voy a traer un paquete de galletitas para Cunio. Mirá la que se perdió, unas variedades. Si. Con anillito, la de chocolate. Para por Garca me las como yo cuando llego a mi casa. Mirá lo que se perdió Cunio por pegar el fantazo. Por pegar el fantazo. Bueno, volvemos al Mister Olimpia. Si. Habíamos dicho que Sergio Oliva es el primer negro o áspero americano que si bien es de raza negra, una raza negra latino, caribeño como habíamos dicho. Y cubano. Y cubano. Estranjero. Estranjero. Y ahí viene una seguidilla que vienen varios de extranjeros. Y acá viene un dato curioso porque después viene... Lo tenemos Arnold. Arnold. Pateriaco. Franco. Italiano. Italiano. Después viene Sein. Americano. Americano. Y bueno, después se repite. Arnold, Franco Olombo. Dickerson. Dickerson. Americano. Y después ya viene el extranjero otra vez. Samir Banu. Del Líbano. Libanés. También de otra raza. Es, claro, es raza digamos árabe pero blanco. Claro. Blanco, sí. Pero árabe. Árabe, no árabe. No árabe. Escuchá. Y después ya lo tenemos a Lijane. Lijane. Digamos que Lijane increíblemente sería el primer afroamericano digamos que gana el Mister Olimpia. A pesar de la... A ver, teniendo en cuenta la dominación que hubo en los últimos años actualmente por los afroamericanos, pasó mucho tiempo para que haya un primer que fue Lijane que fue uno de los mejores impresionantes. Ocho Olimpias. Ocho Olimpias. Y más allá de eso la... Para muchos, yo sé que lo hablábamos con alguien que comentaba uno de los suscriptores que era el de todos y que más le gustó porque es ese punto medio entre tamaño... porque tipo no era... No era este... Monstro como fue Coleman tal vez, pero tampoco era un tipo fino porque era un tipo de 112 kilos. 109, 110 y los últimos 107, 105 el último. Claro. Con un 80, 81. Pero con una estructura espectacular. Mediano y cintura muy pequeña. Muy pequeña. No mucho brazo, pero sí un físico perfecto. Extremamente proporcionado. Sí, sí. Bueno, después lo tenemos. Volvemos otra vez a Dorian Shade, el último Olimpia Estranquero. Británico. Británico. Y sorprendentemente... Uno de los pocos, los únicos dos endomórficos del Mister Olimpias. Frank Columbo. Claro. El que le sigue en tamaño de huesos es Catlin, pero no llega a ser... No llega a ser... No llega a ser... Un pesado, pesado como... Como... Como Columbo y como... Y ahí vemos la importancia que tiene la estructura ósea en el culturismo y los resultados. Tal vez tenemos para tocar en otro programa. Pero lo que voy... Lo tenemos a Dorian Shade, que es... A veces uno no se pone a pensar demasiado en esto, que es el último extranjero. Digamos. Sí. Extranjero, sí. Sí. Coincidimos que en Estados Unidos existe el Mister Olimpia. Porque ahí vamos a ir, ya que viene esto de extranjero, venimos a otro detalle, que es algo que a mí la verdad que no me gusta para nada, que desde hace más de 20 años se hace solamente en Estados Unidos. No solamente en Estados Unidos, se hace en Las Vegas. Volvió a ser algo localista. Perdió, perdió esa inter... Si bien, estamos hablando que está dominado por americanos, esa parte internacionalidad que tenía el campeonato. Vos viste que lo tuvimos en Estocolmo, en Rimini, en Italia, en Sidney, en Sudáfrica. Era impresionante. Era lo... Una de las traiciones de la Olimpia era que en todo el... Volvió a cerrarse. Volvió a cerrarse, quedó... No sé, porque fue después, creo que fue en Atlanta, también fue... Se hizo Nueva York, se hizo Los Ángeles, pero quedó esa sede ahí que no está muy bueno para mí. ¿Entendés? Muy cómodo, sí. Y comercialmente, porque ya tienen todo armado, ya... Imaginate la cantidad de gente que mete ese fin de semana en... Se viene el regionalismo en el mundo, el culturismo también. ¿Viste? Que lástima, ¿no? Porque... Parece que... Que bueno sería que sea más rotativo como era antes. Como era antes. Pero bueno, estábamos con Dorian J, que fue el último, ¿no? El último, sí. El último extranjero. El último extranjero, y el último... El último... Bueno, no, después Blanco también estuvo... J Cutler. J Cutler. Uno, lo American Clásico. Claro. Y... O sea que tenemos... ¿Viste? La variedad que tenemos, porque lo tuvimos Arnold, que era, digamos... Blanco... Austeríaco... Ario... Ario... Córdico. Latino... ¿Tenemos Latino? Porque a ver... Franco Columbo... Mal llamado Latino, porque hay una confusión... Que se llama Latino, por ejemplo, como Víctor Martínez... Que fue, para mí, el Mr. Olympia... El verdadero Mr. Olympia sin Corona... Para mí tenía que haber ganado... Claro. Ese sí es Latino. Latino... Pero bueno... Mal llamado, porque realmente Latino... Franco Columbo es el eco romano. Claro, pero el Latino siempre se lo llamó... Se eran los pueblos del sur de Europa. Sí. Portugal, España, Francia, Italia, Grecia, Rumania. Pero son europeos. Claro, pero esos siempre fueron latinos. Después el término se extendió a todo Latinoamérica. Claro, pero no es así. Pero el término no es latinoamericano. Pero... O sea, ahora se lo... Pero puede ser latinoamericano de raza, ponerle... No, no, no. Ya sé, ya sé. Pero quedó el término latino en todo el mundo. Vos sí. Es latino... Ya sé relaciona con Latinoamérica. No con el sur. En realidad... Con los países mediterráneos. Y en realidad es greco romano Franco Columbo. Claro. La lengua es latina por ahí. Sí, sí, pero... Sí, sí, ya sé. Pero... Pero los pueblos latinos siempre se los denominó los del sur a los mediterráneos. Claro, sí. Bueno, digamos que teníamos los mediterráneos alpinos y nórdicos. Claro. Las tres grandes subrazas de... Pero bueno, veníamos con Columbo... Que teníamos... Después teníamos un árabe. Un árabe. Bueno, afroamericano obviamente. Tenemos los All American, como era Larry Scott. No sé. Y... El All American de ahora es... Cutler. Cutler. Sí, igual no compite más país. No compite más. Sí, sí. Pero... 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 A ver... A lo que voy con esto... Los últimos libros no sé quiénes son. Me quedé hasta... Hasta... Phil Heart. Phil Heart. Sí. Bueno, lo tenemos... Yo no digo Heart como dice Navallero porque no nos gusta hablar inglés. No sé... No le gustan los anglicismos. No. Bueno, pero... Heart. 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 Es como... Un español dijo... Están usando apliques. Claro. Son físicos muy parecidos unos con otros. Claro. Tema para analizar eso, ¿no? Tema para analizar un futuro programa... La falta... La falta de personalidad en los físicos, ¿no? Sí. Los últimos y los profesionales últimamente. Todo muy parecido. Vos antes tenías... Ponías la foto... Barry de May, Bob Paris, Labrada, Gaspari, Halle... Sí. Le cortaba la cabeza... Sí. Y cualquiera que estaba en el tema de cita te lo nombraba uno por uno. Ahora como que cuesta un poquito más diferenciar. Hay algo raro y puede pasar por ahí. Aparte de la farmacología que usan, excesiva y todo. Yo soy antiguo, ¿viste? También por eso me digo... No lo niego ni nada. El deporte evoluciona, no digo nada. Sí. Como todo deporte. Sí. El fútbol, con el fútbol pasa lo mismo. Hoy son atletas prácticamente. Siempre. Como siempre hablábamos, ¿viste? El fútbol de ahora, el fútbol de antes. Era el otro más vistoso y el ahora es mucho más competitivo. Muy competitivo. Pero el Barcelona... El a dos. El Barcelona es vistoso y competitivo. Claro. Pero parece... Por algo es el Barcelona, ¿no? Pero es uno... En cincuenta años, nos parece un ejemplo. Hay una sumatoria de cosas. Un país que apoya al deporte, como España, que tiene la política de deportes. Jugadores con mucha guita, jugadores diez años jugando juntos. Claro. Se tiene que ver un montón de factores para lograr ese nivel. Es difícil. Sí. Como pasó en la generación dorada del básquet en Argentina. Claro. Que vino de una... No había una liga prácticamente. Era una desorganización. Y a partir de una liga muy organizada, se juntaron un grupo de jóvenes, muy jóvenes. Una generación que tuvieron la posibilidad también de viajar a Europa. Lo que hablábamos, ¿no? Claro. La competitividad que te da ese plus para pasar un nivel... Como en el rugby. Como en el rugby. Que... A ver... Argentina siempre tuvo un muy buen rugby. Sí. Pero cuando iba afuera lo pasaba por arriba. Esa era la verdad. Más allá de esas históricas... Más allá de esas históricas primeras actuaciones cuando lo bautizan los Pumas. Durante décadas. Pero cuando se empieza a profesionalizar exteriormente. O sea que los jugadores argentinos empiezan a viajar a Europa y a Australia. Es cuando levanta el nivel y llega a dos campeones. A dos terceros puertos. Y en Australia le juegan de igual igual. Y te pueden jugar de igual igual. Claro. Casi en el mismo nivel. Ya casi no es una sorpresa. No. Que le gane a Sudáfrica. Claro. De hecho ya le ha ganado. Tal vez no a Nueva Zelanda, pero a Sudáfrica. Siempre un centavito para el peso. Pero bueno. Pero bueno. Pero ya, ya, ya. Porta, Luis. Casi le gana el de Porta. Empatamos. Con Nueva Zelanda. Con todos los tantos Porta. Un fenómeno. Un fenómeno. De Maradona al rugby. Escucha Padilla. Entonces tenemos... No hay muchos orientales en el... Ahí está. Ahí vamos. El tema con los orientales. Digamos que tienen una muy buena estructura y la genética es muy buena para el turismo. Pero son físicos pequeños. Son huesos muy pequeños. Son estructuras chicas. Son estructuras chicas y son livianos. Han mejorado por el tema de la nutrición. Porque en Japón ahora se empieza a comer más carne. Tengo un amigo que vive en Japón. Que es la clase de tango. La carne de vaca es cara. Pero me dijo que hace 15, 20 años están comiendo... Ya las generaciones miden 10 centímetros más. Son más grandes porque están comiendo más cantidad de proteínas que antes. Dato para analizar. Sí, claro. No, no, no. Pero pasó lo mismo en China. En China un montón de deportes se han desarrollado con el cambio de la alimentación. Claro, la alimentación. Pero sí, es verdad. No tenemos muchos destacados, digamos, grandes nombres. Y va a haber más. Y va a haber más. Y va a haber más. Porque... Aparece el poder adquisitivo. Bueno. Ahí vamos... Disciplina... Oriental. Oriental. Disciplina oriental. Los tipos son una maquinita. Liguita. Escuchá. Y también, ya que viene el tema del apoyo, digamos, económico. Y acá vemos un fenómeno que si bien recién ahora se están aproximando al Mister Olimpia, es de los iraníes. Sí. Los iraníes, potencia mundial inesperadamente. Tal vez un poco culto durante muchos años. Y hace 15, 20 años empiezan a explotar. Y ya a un nivel amateur, pero casi profesional. O un... Ya, no vamos a decir amateur. A un nivel elite, digamos. Sí. Hay potencia. Hay potencia. Hay potencia. Hay potencia. Hay potencia. Vos vas a los mundiales de la IFBB, que es más internacional la IFBB que la NPC, tenés en el top 3, tenés un iraníes. Hay apoyo del deporte. Hay dinero. Tienen disciplina. Y también tienen buena genética. Esa genética... Esa genética de los árabes... Buena nutrición desde chico. Sí, sí. Que por ahí antes no se veía. Ahora tienen una buena nutrición desde pequeño. Eso influye muchísimo. Claro. Que no se habla mucho también. Dirán, viste que... Son los persas si lo hablan. Claro. Estos persas, que no les conviene mucha gente que sean fuertes, que tengan una buena economía. No. Está un poco tapado eso, porque... A ver. Vos ves decenas, decenas, decenas de culturistas del nivel que tienen estos campeones mundiales. Bueno. Tenemos a Chopin ahora, que arrimó... En serio Zambati. Bueno. Pero era egipcio el Zambati, eh. Pero lo tenés a Chopin, iraní, que está en un top 3. Y vos decís, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es de estos países que el que no sabe, o los que no sabemos... Porque no tenemos... Es un país libre. Bueno, por eso. No tenemos la información. Vos decís, porque el que conoce de culturismo, todos ustedes conocen de culturismo. Vos sabés que tenés. Más allá de la genética, tenés que tener cierta comodidad económica, conocimientos, gimnasios, nutrición. ¿Cómo de un país que son teóricamente... Porque vos decís, bueno, lógico, de Cuba, que se están muriendo de hambre. Pero un país, ¿cómo dirás? ¿Qué pasa en Irán? ¿Qué pasa en Irán? Es un país libre, Irán. Les va bien, económicamente. Pero no se habla mucho del tema. No, son cerrados. Pero no les falta nada. Claro. No les falta nada. Porque uno no ve demasiado... Habla un poco más con Instagram, en algunos... Todo el mundo oriental para nosotros está medio vedado. Sí, sí, está vedado. No tenemos ahora el desconocimiento. Pero sobre todo Irán, y no así, por ejemplo, los Emiratos Árabes, que es una sucursal, digamos, de... De la City de Londres. De la City de Londres y Medio Oriente, ¿no? No sé, vos mostraste unos gimnasios con grifos de oro. No, terrible. Una monstruosidad. No, terrible, terrible. Lo que son los gimnasios... Pero bueno, eso son por excepciones que son, digamos, justamente los Emiratos, donde hay millones de dólares, que por ahí viene un jeque que es fanático del culturismo, mete la plata allí. Por ahí caes vos, me decís, vos... Sí, sí, es gimnasio. Te ponen un jeque que es para lleno de oro, viste, te vas a ir allá. Pero en Irán, ya es más popular, digamos. Sí. Va a haber miles de gimnasios, que prácticamente uno... Tengo entendido que es un país independiente. Es independiente. Es libre. Es un país libre. Más allá que lo tilden todo el tiempo del régimen, del régimen, del régimen, del régimen, pero... Hay que ir ahí para acá. Si lo conociéramos a Chapán le gustaría... A mí, te digo la verdad, me gustaría al día de mañana hacer un viaje, ir a Teherán, pasar un par de semanas, ir a los gimnasios, grabar, hablar con la gente... El Líbano es muy lindo. Hay películas iraníes, películas libanesas, yo... Bueno, mi chica me dejó de ver las películas. Yo veo películas de acción, viste, es un burro gallego. Y... Muy buen cine en el libanés y muy buen... Dicen que es muy lindo el Líbano. De ahí es donde vienes a mi, Banu. Ah, mirá vos. Sí. Bueno, acá en la Argentina tenemos... Tenemos poca información. Tenemos poca información, a pesar de que tenemos una inmigración sirio-libanesa muy importante, ¿no? Si. 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 de lo que paso hoy y hacer, podemos incluso hacer algunas comparaciones, podemos comparar un top 5 de los 80 con un top 5 del año pasado, que te parece? Ahora, consigan de vuelta el link de la película de Oliva porque si me dicen que es el culturismo para vos, ese es. Así que le agradecemos al suscriptor y si lo tienen al link, Padilla. ¿Mañana qué comemos? ¿Pate o pizza? No. A la mierda, a la dieta, vos también, no? Si, si, domingo libre, mamita, decía el doctor Zapatelli. Si, 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 domingo libre, mamita, domingo libre, mamita. Por lo que decís me parece que no parecía un supermacho tipo Juan Morey. No, 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 no. Domingo libre, mamita. Bueno, gracias Padilla, gracias por estar acá, gracias por ser musculoso y vamos a saludar para toda nuestra audiencia.